Ella te dio algo ¿Qué está pasando Oriana? ¿Qué está pasando? Ya eres parte de la voz ¿Cómo te sientes? Es oficial Yo me siento agradecida Como te dije Me siento agradecida Emocionada No sé, no sé Muchas cosas Muchas cosas pasando por aquí Estoy feliz Y muy emocionada Por estar aquí Es un sueño hecho realidad Comenzando a vivir el sueño Desde mi casa Ya venía pensando En Team Vives Ya que me encanta Su trayectoria Me encanta su música Esa vibra Positiva Que trae su música Esa música alegre Yo soy bien alegre Siempre he sido El payaso del grupo Y siempre me ha encantado Estar feliz Sammy fue una voz Que impactó De entrada Bueno, la verdad que es difícil Porque cuando uno está cantando O sea, estás pendiente De tantas cosas En el fondo también De entretener al público De transmitir Lo que tú estás sintiendo Y de verdad que es algo Como que wow O sea, yo en verdad dije Por lo menos ya pasé Es como un alivio Que se te quita Y te lo disfrutas más Yo creo Creo que tengo en ella Una joya Pensé por un momento Que no se girarían Pero bueno Luego uno tras otro Y no me puso a brincar Porque tenía que continuar Con la canción Mujeres al poder Mujeres al poder Mujeres al poder Tengo una súper arma Nuclear Con Colón Quiero ser el arma secreta De Carlos Vive Así que prepárense Cuando nos adorábamos más Hola, soy Lizeth Mari Para más videos como este Suscríbete en nuestro canal De YouTube De Telemundo 51 Miami Aquí encontrarás Los sucesos más espectaculares Captados en cámara Lo último del entretenimiento Los mejores lugares De la ciudad para comer Y el acontecer noticioso Suscríbete ahora ¡Gracias!